A bordo de esta motocicleta circulaban una pareja, la mujer estaba embarazada, supuestamente una camioneta invadió el carril de ellos y terminaron impactando y cayendo al costado de la Ruta Nacional Nº 6. El día de la fecha, siendo las 11.20 horas aproximadamente, tuvimos conocimiento referente a un accidente de tránsito con lesión y daño material. Los vehículos involucrados son una camioneta tipo jurgón de la marca Toyota, en el momento guiada por Claudia Lucía Benítez, y la motocicleta con dos ocupantes de la marca Star, de color rojo, sin chapa, en el momento guiado por Alfredo Cubilla Roja, de 23 años. En compañía sería su pareja, Larisa Alejandra Ferreira, de 21 años, quien se encuentra embarazada, ambos motociclistas sufrieron lesiones, especialmente el conductor, sufrió presumiblemente una lesión en la parte de la pierna, al lado derecho. Así también sería una luzación en la parte del brazo, al lado derecho. Así también su acompañante sufrió escoriación en gran parte de la pierna, y recién dialogamos con los personales que se encuentran en el procedimiento, quien la misma se encuentra bien referente al embarazo. ¿Se puede hablar de un accidente con suerte, jefe? Sí, efectivamente, como le digo, la motocicleta estaba circulando sobre ruta sexta, con dirección al capitán Miranda, y la camioneta furgón en dirección contraria, es decir, sobre la calle, sobre la ruta sexta, con dirección a Encarnación, pretendía entrar en la vivienda, acá en la vivienda Arroyo Poná, y cuando se dispondía a entrar, sin tomar la debida precaución de verdad, en el momento cuando estaba cruzando, fue rozado prácticamente la parte del frente por la motocicleta, quien el conductor, especialmente su acompañante, perdieron el control y fueron a parar al costado de la ruta. ¿Arrojaron algunos positivos a la prueba? La prueba de la acoté, recién me informaron, se le realizó a ambos conductores y arrojó resultados negativos. Tras el impacto de la motocicleta con la camioneta, la mujer fue lanzada hasta este lugar. Afortunadamente, la embarazada con su bebé se encuentran estables.